¿Podrá ser Nicolás Cepeda finalmente extraditado a Francia como lo está pidiendo la justicia a Gala? Para tratar de entender un puzle policial, porque no hay cuerpo, no se ha encontrado el cuerpo de Narumi. Está con nosotros esta mañana el periodista japonés Akira Uchimura. ¿Cómo estás Akira? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por invitarme hoy. Sí, espero apoyarlos a ustedes en la parte japonesa de lo que nosotros hemos visto. Y que me comparten con preguntas de lo que quieren saber. Akira, gracias por acompañarnos. La verdad que este caso es bien llamativo porque tiene tres componentes, al menos en lo que respecta a las nacionalidades de los involucrados. Ella es japonesa, Narumi Kurosaki, él es chileno y todo esto ocurre en Francia. Entonces tiene tres pies bastante complejos de analizar. Esto ocurrió en el año 2016, la desaparición de esta chica que todavía no se encuentra el cuerpo. Y sin embargo, las principales sospechas recaen sobre un ciudadano chileno que está en nuestro país y que declaró en Chile. O que realmente no declaró porque fue citado por la fiscalía a partir de una solicitud de la fiscalía francesa. Y él se remitió a guardar silencio. Al parecer todo eso habría acentuado la sospecha porque ahora Francia estaría pidiendo la extradición. Desde Japón, ¿cuál es la visión que se tiene sobre este caso? Bueno, como tú dices, es un caso que involucra a tres países. Comenzó todo en Japón con la relación de ellos dos en Japón. Luego ella hace una visita a Chile y luego ella se va a Francia becada, con una beca. Pero rompen su relación y justo cuando él la visita en Francia es cuando... Y después de eso es que ella desaparece, ¿no? Así que ya llevamos tres años viendo qué es lo que pasó y hasta ahora no se sabe, no se encuentra el cuerpo de Narumi. Así que para la prensa japonesa, para la imagen que se tiene, que todavía están todos como expectantes de qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a... Pero Akira, en ese punto me quiero detener porque lo que uno sabe, ¿no? Japón tiene uno de los aparatajes tecnológicos policiales más avanzados del mundo. Sí, sí. Y realmente es así. Entonces cuando uno se pregunta, por ejemplo, en este parque, es un parque bastante grande, ¿no? Donde presuntamente está enterrado el cuerpo de ella. Ya que los franceses no han podido... ¿Japón no le ha ofrecido a Francia su ayuda para la unidad de este cadáver ahí? Hubo mucho como... cuando recién comenzó este caso, pasó todo, incluso hubo mucha presión política. Incluso el ministro de extranjería fue a Francia, vino a Chile también y se dio como una... Decir que iban a apoyar, pero como que ha sido la parte francesa de Besançon como que ha sido bien cerrado en el tema y que ellos lo iban a hacer. Y hasta ahora como que no ha avanzado eso. Y Akira, un poco lo que está pidiendo hoy día Francia respecto de la extradición de este chileno, en el fondo, ¿en qué calidad él se lo quieren llevar a Francia? Porque el cuerpo todavía no es encontrado, entonces mucho acá se habla de que sin cuerpo no hay delito. Entonces, ¿bajo qué figura lo está pidiendo Francia? De la parte japonesa estamos como bien interesados en qué es lo que va a anunciar la conferencia de prensa que está planeada para este jueves en Francia, porque si es que va a pedir una extradición debe tener algunas pruebas o algo fuerte para hacerlo. Así que también estamos como en la duda de qué es lo que tiene la fiscalía francesa. Todavía no dice bajo qué figura está pidiendo la extradición. Lo único que sabemos es que hoy, o sea, a la hora de Francia de hoy, es que se mandó la carta hacia Chile. Exacto. Ah, ok. Perdón, perdón, entonces es oficial. ¿Se estaría solicitando la extradición hoy día? Hoy día lo que tenemos entendido, nos contaron los reporteros franceses, que hoy se mandó la carta a Chile. Ah, claro. Lo que significa... Oficializa la extradición. La fiscalía chilena nos ha dicho que todavía no han recibido nada, no pueden comentar nada porque no han recibido ninguna información, pero lo más probable es que el lunes o después justamente de la conferencia de prensa de Francia es que van a poder decir algo. Pero en Japón no hace alguna... Uno piensa de esta manera, hay muchos chilenos que piensan que ya que no nos dieron, por ejemplo, la extradición de la... Palma, Salma. De la utara de los quesitos, ¿ah? ¿Te acuerdas? Ah, Madame Hill. Madame Hill. Madame Hill, claro. Entonces, dulce venganza, dicen algunos. Para mi gusto no se ajusta ni una cosa ni otra. Pero ya que está eso de por medio, ¿Japón no está haciendo presión también a Chile para que sea ante esta extradición? Yo creo que es un tema más entre Francia y Chile. ¿No se involucra Japón? Japón trató de involucrarse en el comienzo, pero si vemos todo el proceso judicial, todas las partes, tiene que ver entre más que todo en Chile y Francia. Así que, en realidad, la parte japonesa que está como con los brazos amarrados. No se puede hacer mucho. Salkira San pregunta. Lo que pasa es que las diferencias culturales en cantidad de tiempos de realización cultural, me refiero a los miles de años que tiene Japón contra continentes como nosotros, que son tan nuevos, las formas como se distribuyen las leyes son muy distintas. En algunos días que estuve allá, la verdad es que por mucho que me paseara por los noticiarios, no se encuentran noticias delictuales. No es como acá, digamos, que parece ser el tronco principal de todas las cosas ilícitas que suceden día a día. ¿Por qué no las hay o porque...? Porque son muy poco frecuentes, sencillamente. Si es que esto hubiera sucedido bajo las mismas circunstancias y con las mismas pruebas o falta de en Japón, ¿cuál hubiera sido, crees tú, el dictamen de la justicia japonesa respecto a este caso? Ah, me está diciendo si es que esto hubiera pasado en Japón, en Japón y en la misma situación. Yo diría que sería investigación y de reporte de qué es lo que va pasando en la investigación, en la búsqueda de esta chica hubiera sido como más abierta. Ahora, el que Francia es la nota diplomática que llega a la Cancillería chilena y que es la fórmula en que se recibe este documento del extranjero. ¿Quién tiene esta carta? Esta carta debe contener ciertos documentos, ciertos requisitos básicos que exige la ley chilena para los efectos de poder conocer una extradición pasiva. Que es la extradición cuando a Chile se le pide un con nacional, ¿verdad? Porque es activa cuando Chile pide a un extranjero. En este caso, la extradición pasiva, básicamente lo que se pide es que vengan a esta carta diplomática a todos los antecedentes que justifiquen la existencia del hecho punible, la investigación y todos los antecedentes que le permitan, posteriormente en la etapa judicial a quien vaya a analizar la extradición, el hecho de que sea procedente o no sea procedente, ¿ya? En términos muy generales. Esta carta luego de Cancillería va a pasar a la Corte Suprema y la Corte Suprema designa un ministro el cual va a hacer el análisis respecto, o va a hacer las veces de juez respecto de la extradición, de la solicitud de extradición. Acá, Francia puede hacer dos cosas, puede nombrar un agente o puede que no nombre un agente. Si no nombre un agente, el ministro de la Corte Suprema lo que va a hacer es directamente oficiar al Ministerio Público para por los efectos de que se reconozca, y ahí es cuando estamos hablando que recién va a llegar al Ministerio Público los antecedentes, para que se haga parte de la solicitud o entienda lo que está solicitando el Estado francés. Y entre comillas, el Ministerio Público chileno viene a representar un poquito los intereses del Ministerio francés para ver el tema penal, el tema delictual. Procede, no procede, hay cuerpo del delito, no hay cuerpo del delito, que anteceden, todo lo que hay, todo lo que hay ahí. Y por otro lado, también se le da traslado al procesado, o a la persona, al requerido, para los efectos de que él, en este caso sabemos, tiene su abogado, presente su defensa y diga por qué... Todo lo posible junto a su defensa para no ser extraditado y para no ser sometido a un juicio. Como todas las personas que son solicitadas por un extranjero, ¿quieres decir? Sí, Nicolás Cepeda está muy bien asesorado, tiene la agencia de abogados que tiene, es una de las que ha apoyado, a los militares, cuando hubo este caso de los problemas de los dineros militares, es una de las mejores agencias legales que hay en Chile. Y Claudio, y respecto a lo que pasó el año pasado con Palma Salamanca, porque uno dice, no tiene absolutamente nada que ver, pero a la hora de aceptar una extradición ahora que es inversa, o sea, un chileno que lo está solicitando la justicia francesa, ¿influyen ese tipo de cosas? Por mucho que uno sea tema político, esto es un tema privado, pero a la hora de tomar decisiones, ¿tú crees que igual sale a la mesa el tema? Respecto a la procedencia, no es la extradición, lo primero es aplicar son los tratados vigentes. Entre Chile y Francia no existe tratado vigente, por lo tanto aplicamos las normas del Código Internacional, Derecho Internacional Privado, el Código Bustamante. Aquí, ¿qué es lo importante? Que en definitiva uno de los principales principios que rige esta materia es el principio de la reciprocidad. Si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, o sea, anda a soñar a otro lado, yo te voy a dar. Aunque sea en el fondo delitos absolutamente distinto. Totalmente distinto, nada, porque tú estás viendo la voluntad con la que el Estado requerente, en este caso, te ha tratado a ti en casos anteriores. Si el Estado requerente, en este caso Francia, te ha negado la extradición de con nacionales o de chilenos en su territorio, por ese motivo, compadre, te aseguro que te lo voy a responder de la misma manera, también te lo voy a negar. O sea, sí afectaría. Absolutamente. Lo más probable es que Francia, en este caso, por el tema Salamanca, es que Chile lo deniegue. Muy cortito, Claudio. Mientras la justicia chilena determina si es que él va a ser extraditado o no, ¿podría quedar, por ejemplo, en prisión preventiva? Estoy pensando que él de Francia salió muy rápido. O sea, cuando ella desaparece, él rápidamente vuelve a Chile. ¿Él hoy día podría irse de Chile para evitar cualquier posibilidad de extradición? ¿Y por lo mismo podría quedar en prisión preventiva un tiempo? O sea, cualquier persona que no se encuentre con orden de arraigo puede abandonar el país. Él, hasta el momento, no tiene ninguna orden de arraigo. Y en el proceso propiamente tal de extradición no puede quedar privado de libertad, porque está haciendo una solicitud para ser juzgado en otro país. Aquí lo que estamos viendo es si procede o no procede, que este chileno sea enviado a Francia para ser juzgado. El tema está que aquí en Chile no ha sido juzgado, en Chile no se le está imputando ningún delito ni nada. Por lo tanto, aquí en Chile no puede quedar privado de libertad. Eso no podría estar en prisión preventiva mientras se decide eso extraer. Pero ni siquiera investigado acá, vale decir, no hay ninguna obligación, mecanismo, reflejo, o simplemente por oficio que Chile tenga la necesidad de tomar este caso para investigarlo. No, lo que pasa es que más que investigarlo, a Chile no le corresponde a la investigación del caso. A Chile solamente le corresponde el análisis si procede o no procede a entregar un con nacional, que en estas circunstancias que se están detallando que son de la máxima gravedad por un Estado como Francia, procedería o no procedería a entregarlo para que sea procesado, o sea, para que sea en definitiva realizada toda la investigación. El juicio y la condena. O sea, estamos hablando básicamente de entregar a un chileno, nada más que eso. Cuando recién comenzó este caso, sí tuvo 90 días de que no podía salir del país. Y eso, al terminar, ahora está libre, pero si es que él saliera de Chile en estos momentos, lo puede hacer. Pero eso, algo que les importa mucho a los cuerpos legales es que si él sale del país... ¿Va a ser recaliente a otro país? Sí, ese es uno, y da la imagen de que pudiera ser culpable. Así que esos son los puntos, yo creo que se está cuidando mucho.